La caída de lluvias desde agosto del año pasado en Colombia tiene en un déficit entre el 20 y el 40% en el país. Así lo reportó la CAR Cundinamarca. El organismo sostiene que las reservas de Bogotá se han reducido considerablemente. El gobierno nacional anunció que si esta situación continúa, se expone a un racionamiento de agua. Veamos la información. Para la CAR Cundinamarca, la situación más preocupante obedece a la notoria reducción del nivel de agua de las reservas de Bogotá. Estamos hablando del agregado norte. Neusa, Cisga y Tomine estén actualmente en un 36%, lo cual es bajo. Igualmente, el embarce de Cisga es el más crítico al estar en un 30% de su capacidad. La reducción ha sido ocasionada por la disminución del volumen de lluvias en los últimos seis meses. La esperanza para evitar un racionamiento es que las precipitaciones aumenten entre julio y agosto de 2020. Tanto así que abril, considerado un mes lluvioso, las lluvias fueron incipientes y no se presentaron los volúmenes que esperábamos. Para la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, el volumen de lluvias que caiga en los próximos meses y el nivel resultante de los embalses determinará lo que va a ocurrir. ¿Cómo empezarían los embalses el verano 2021? Si los embalses están muy bajitos, eso nos pondría en un riesgo de racionamiento en el verano 2021. Para la funcionaria también será clave estudiar la demanda de energía en el primer trimestre del año entrante. En caso de que haya un aumento muy significativo del consumo y no llueva lo suficiente, la posibilidad de racionamiento será más alta.